Por un mila, aquí está su motel, en el sillón y chancón, Fájaro, mila, trombo para ahí, fe, Rituramos por un bala, usted papá, La bendición de mi padrino, la salva tintera, lo pegué. No pesas con ojos, guan y hermoso, Pa' prenderle vela, bobo, becún, Como dicen, sin ojos, arroso. Y si agua no cae, nada crece. Mi agente la huerta, pa' arriba de la indina, Busquete la vida, es que aún no se crece. Fíjale la lengua, que te abro los caminos, Y si no rizan la directa de Padrino. No por la rinchada, bobo, No voy a ponerla, bobo, Si te quedas afuera, no te enteras, Te viste el corico, no acabo, No por la rinchada, bobo, No voy a ponerla, bobo, Si te quedas afuera, no te enteras, Si te quedas afuera, no te enteras, Si te quedas afuera, no te enteras, Una mano corrojo en la otra miel, Ponle fe, que te va a ir bien, Con el pacuco en la mano, Llama a todos los hecún, Vamos, 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 vamos. Sarayen lleva culo, Pa' que no se ponguinen, Sarayen lleva culo, Pa' que no te saca bien, Sarayen lleva culo, Pa' que no se ponguinen, Sarayen lleva culo, Pa' que no te saca bien, No por la rinchada, bobo, No voy a ponerla, bobo, Si te quedas afuera, no te enteras, Te viste el corico, no acabo, Ahora el coro antes de la directa, Te vienes igual, Si te quedas afuera, no te enteras, Llega, lo santo, mucha salud, Reyes en el cielo y en la tierra, No caes de escano, Por eso es el domino mío, Mío, se lo voy a ir bien, Más por los rinchados, Más por los rinchados, Más por los rinchados, No vamos a ponerla como hoy, Si te quedas afuera, no te enteras, Repite el corico otra vez, Por un mila, Aquí está su motel, En el cielo ni chaco, Faga un mila truco para ife, Rituramos foro y vale usted, papá, La bendición de mi padre, No la sale más tintera, No piensas como Juan y el mozo, Pa' prenderle vela, Como dicen, Si no ojos arrosan, Si agua no cae, Nada crece, Mi agente la aguanta, Pa' arriba, La tina, Buscate la vida, De que uno se crece, Mígele la lengua, Te enteras los caminos, Y si tú rizas la directa, De padrino, No por los rinchados, No vamos a ponerla como hoy, Si te quedas afuera, No te entiendes,